Música ¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal del Señor White En este vídeo os voy a explicar por qué he decidido jugar este equipo contra Fairy Prox Y por qué creo que me va a dar la victoria en mi primera jornada de la LCE para Fairy Prox Ya es su segunda, porque jugó la primera contra Staraptor Yo la primera descansé porque más me coincidía con los exámenes de septiembre Que me han ido muy bien, gracias por preguntar gente Y os voy a presentar un poquito lo que es mi equipo Y a ver si hay alguna que otra sorpresa que os venga a dar Cierta, cierto hype de cara al combate de mañana Vamos a empezar con Venusur, que viene a ser mi mega evolución Un Pokémon que mira, os lo digo ya, no va a faltar Venusur va a estar siempre en la LCE Y en esta ocasión he decidido traerle con un set ofensivo Ofensivo a muerte, yo creo que me va a sobrar O sea, yo creo que con Venusur ofensivo me va a sobrar Y me va a bastar para aguantar cualquier golpe de su Mega Manetrix Cualquier golpe de su Tango Yo creo que es que debería aguantarlo de sobra Mega Benasur contra esos Pokémon Incluso el set ofensivo es que me va a bastar de sobra Para defenderme de ambos Y encima para pegar unas galletas bastante, bastante guapas ¿Por qué tengo Tóxico en vez de un poder oculto Que me pueda dar cierta... Cierta cobertura de movimientos? Pues llevo el Tóxico principalmente para el Gudra Pokémon el cual creo que es un cambio Aceptable contra Venusur Y el Tóxico sí que le puede hundir bastante A ese Gudra, la verdad Luego ya vamos a nuestro Coldeo Que mira, no me lo he pensado mucho La verdad, sinceramente no me lo he pensado mucho Que el de Ochois Specs Y a pegar galletas No me lo he pensado mucho Porque Yonkies Con Skull, Secret War, Hydro Bomba y Icewind El set típico de que el de Ochois Specs Simplemente a pegar galletas De los mejores... O sea, el tipo Agua es de los mejores ofensivos De... En general de Pokémon Que el de Ochois de los mejores Pokémon De tipo Agua ofensivos Juntas esas dos cosas Y es un Pokémon que no te puede faltar En ningún equipo O sea, que el de Ochois que rara vez Me vaya... Se vaya a ausentar En alguna jornada de la LCE Y tenía que sacarlo sí o sí Va a pegar unas galletas brutales No creo... Creo además que no tenía ningún Pokémon De tipo tierra Pero igualmente es que me da igual Que el de Ochois va a pegar unas galletas brutales Y con el de Ochois Specs Pues es que va a reventar Va a reventar literalmente que el de Ochois Creo que no va a ser tan determinante Como en otros combates Pero igualmente va a ser un bicho Que tiene que tener mucho cuidado Fairy Prox Porque si no se va a volver imparable Luego tenemos aquí a Paula Que viene a ser mi Togex El cual va a ser un Pokémon Con el set típico de Stole Breaker El cual creo que me va a servir bastante bien Para aguantar algún otro golpe Tangruz sí que tiene movimientos de tipo veneno Puedo aprender Puya Nociva También puedo aprender Slugbon También tiene ciertos problemas O sea, ciertos Pokémon Perdonad que esté así hablando tan gilipollesco Pero es que es muy pronto por la mañana Ayer volví tarde a casa Y estoy un poco que he dormido poco Porque es que dentro de nada Voy a echar mi combate contra Fairy Prox Y me gustaría grabar este vídeo Antes del combate contra Fairy Prox Porque si no es muy oportunista En plan Pues yo creo que Paula Se sacará de apoyo en el combate Y a sabiendas de ello Es como muy oportunista Sería muy desgraciado Por eso prefiero grabar este vídeo Aunque me pille super sopa Grabar este vídeo Antes del combate contra Fairy Prox En el cual desconozco el resultado Y desconozco que Pokémon será clave Yo os estoy explicando Mis ideas Las cuales creo que serán importantes De cara a ese combate Que yo creo que es La gracia de este vídeo Porque John Kiss Que si lo apoyáis mucho Lo seguiré haciendo Para las posteriores jornadas Y si lo apoyáis mucho Pues bueno Supongo que también Creará mucho hype esta LCE Y también creará mucho hype El vídeo de mañana En el cual será El combate El cual podéis decir El resultado que creéis En la descripción Viendo también el vídeo De Fairy Prox Que por ahora creo que Fairy Prox También se está animando A hacer estos análisis De cara al equipo rival Por lo cual Tengo el nasty blood Lo cual me va a venir muy bien De hecho todos me decíais White pero juega Togekiss Con el para hacks Ese de los cojones Sois unas putas mariconas Nasty blood Air slash Y a reventar cabezas Que cojones me estáis contando De hecho Puedo variar Entre el set Con Hellbell O Defog El cual creo que en esta ocasión Voy a contar con Hellbell Porque creo que Él no tiene ningún Pokémon Que pueda llegar a colocar Las rocas Es cierto que me puede sorprender Con alguno Pero creo, creo, creo Que no me va a colocar Las rocas con ningún Pokémon Además de que bueno Salvo a Paula Y a Entei Creo que al resto de Pokémon Tampoco les escuece demasiado Paula es mi Togekiss Por si alguno se está sorprendiendo A la hora de llamarle así Por lo cual Ese es el típico de Stormbreaker Y ya está Tampoco le he dado muchas vueltas Va a aguantar bastante Los golpes de algunos Pokémon En el ámbito defensivo físico Y ya está Tenemos aquí a Entei Y Sacredfire Otro Pokémon que Mira, tampoco me lo he pensado mucho Choice Van Sacredfire Fate Bleach Stream Speed Stone Edge Y a reventar putas cabezas No es esto de Joder White Que curioso este set No Le has dado muchas vueltas No, 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 no Este es un set de Becarios Este es un set de decir Mira, no pienso Sacredfire Y que sea lo que Dios quiera Si es un Pokémon que lo aguanta Ni tan mal Porque hay un 50% De posibilidades de quemar Es como un set muy loco Tío Es que hay puto Entei Y es una locura Es como Mira, estoy contra Es que además muchas veces Me ha pasado esto en Shodon Os lo tengo que contar Muchas veces me ha pasado en Shodon De que estoy Entrei contra Swampert Una posición de desventaja De la polla Pero de la polla Y yo digo Seguramente tire las rocas Pensando que voy a cambiar de Pokémon Tiro el Sacredfire Y lo quemo Así Así de veces Así de veces Pokéjonkis Que gozada La de veces que me ha salido eso Y me ha salido muy bien A lo mejor alguno ahora Que tenga Swampert Me está escuchando esto Y estará diciendo Buah ¿Será este tan tryhard de hacerlo? ¿Quién sabe? Ahí está el misterio De nuestro combate amigo No te voy a desvelar Todas las cartas A lo mejor te cambio O sea A lo mejor esto es un baiteo En plan Estarás pensando Buah Es que lo va a mantener En vez de las Stonets Voy a tirar el terremoto Y te saco un Pokémon De tipo volador Como viene a ser Paula Y te humillo amigo Es que aquí vienen aquí Los juegos mentales Es que estoy en plan de No es que ahora te veo este vídeo Y sé como joderte Esta amigo Es que te la puedo liar Yo ahora por ver este vídeo Es que estás aquí Jugando con el maestro Luego está aquí Mi Magneton Que algunos están diciendo White ¿Por qué has contado con Magneton Y no con Eliolis Un Pokémon que suponíamos Que ibas a sacar más En esta LCE? Magneton Considero que va a ser Muy importante De cara a que pueda aguantar La mayoría de los ataques De Tornadus Además de que le puede llegar A sorprender bastante Con el Sturdy Y el Choices Scarf Pongoos una situación Que yo creo que Hay muchas posibilidades De que pase Y como pase En plan Como haga esta predict De una situación Que vaya a pasar Y pase esto exactamente Es que me podéis comer Todas la polla Decir Madre mía Me suscribo en el canal De este enfermo Que no sé como cojones Averigua estas situaciones Están Tornadus en pista Contra mi Venusur El cual Venusur Pues de las principales Preocupaciones que tengo Viene a ser el Tornadus Entonces saco a Magneton Magneton se come el Air Slash El Hurricane Lo que salga de los cojones Lo aguanta perfectamente Él dirá Buah Él no sabe que tengo poder oculto Tierra Head Power O Super Power O sea Headway Perdón O Super Power Movimientos los cuales A Magneton Le van a destrozar ¿Qué pasa entonces Pokeyonkis? Soy Chos Scar Le gano en velocidad Rayito Y Tornadus Que le meto Un One Hit K.J. Y ahí nuestro querido Y sensual Georgie Pues se la sacaría Bastante pasta Igualmente Por un casual Muy extraño Imaginaros Que me hace Me predice El cambio De Venusur A Magneton Y me decide Tirar un Pues yo que sé Un poder oculto Tipo Tierra Lo cual hace Que Magneton Active el Sturdy Por eso Es bastante bueno Tener el Sturdy Porque así En el turno siguiente Él dirá Bueno Ya no me puedo hacer nada Le gano en velocidad Me lo cargo Y ahí es cuando El Chos Scar Hace efecto Esta jugada con el Chos Scar Ya me salió En otra ocasión En la temporada pasada Contra Mad Kid Krab El cual Mi Magneton O sea Mi perdón Mi Zapdos Con Chos Scar Se la sacó Bastísimo Yo creo que De la O sea Muchos decís Va guay Si hiciste Mazo de 6-0 En la LCE Tal Pascualo Yo creo que El 6-0 Que hice Contra Mad Kid Krab Con esa outplay Bastísima de Zapdos Es mi jugada favorita De toda la LCE Con diferencia Menos de las que yo Protagonicé Y luego para finalizar Tenemos a Juancho El cual creo que es Un Pokémon Clave 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 Contra el equipo De Fairy Prox Es muy raro Que este Pokémon Se repita Contra los demás O sea Contra los demás Participantes De la LCE Pero contra Fairy Prox Es especialmente bueno Ya que tiene un core Con Tangroot Tornadus Y Magnetrike Muy bueno De cara al Ballshit Y Yutur Lo cual Este Pokémon Colocando las rocas Además Es seguro que él dirá No tiene ningún Pokémon Que coloque las rocas Como que a lo mejor Sandla si puede colocar las rocas O es conocido Sandla Por colocar las rocas Pero es una mierda de Pokémon Y probablemente no lo saque Pero eh Tengo yo el don De hacer lo que me salga De la polla Con mi equipo Si quiero Ahora mismo me pongo Al Venus Es Word Dance Porque me sale de los cojones Y puedo hacerlo Si quiero me pongo A este bicho Con el Parahax El Snative Plot O lo que quiera O si quiero Meto a Georgie Con O sea Magneton Con Evio Light Con Chish Specs Es que me da igual Es que cualquier Pokémon mío Puedo hacer lo que me salga De la polla Y como cualquier Pokémon mío Puede ser lo que me salga De la polla En este caso Crocodile va a ser Un Pokémon más defensivo De cara A que va a poder Intimidar a los Pokémon rivales Los cual me jodían Ahora mismo no recuerdo nombres Pero si que se Por ejemplo Tirantrum Tirantrum me jodía mucho De cara A que es un Pokémon Ante el cual Tengo ciertas debilidades Y si se supea Puede causarme Grandes problemas Y cargarse prácticamente A todo mi equipo Por lo cual Crocodile Entra Le intimida Y en el turno siguiente Con el miedo encima Que dice Hostia A lo mejor Esto es Scarf Cambiaría de Pokémon probablemente Y con el Terremoto Podríamos debilitarle Además de que La oportunidad de que tengamos De tirar las rocas Nos da una gran Gran ventaja De cara a que su Pokémon Entonces Tornado recibiría más daño Y ese core que tiene Con Ballsuit Y Yuyutur Como siempre os digo Contra esos cores Lo mejor que podéis hacer Es tener un Pokémon con rocas Así que bueno Pokéonkis Espero que os haya gustado Este vídeo explicativo De mi equipo De la LCE Contra el O sea del combate Contra Fairy Pros Espero que os haya gustado Espero que os haya O sea Os haya servido En plan de Anda mira O sea Esto es lo que hay que hacer Contra los equipos Con un core de Yuyutur Ballsuit Pues si amigos Llevas rocas Joder Es que estoy que no sé hablar Perdonadme en serio Dadme dislike De suscribiros del canal Pegadme una paliza Por la calle Y si me encontráis Pero es que no sé hablar Es que es muy pronto Por la mañana He dormido una mierda Y es que no puedo Es que no puedo Es que soy de letras Y es que hay cosas Que no puedo hacer Hablar medio dormido Me cuesta mucho Perdonad si mi comentario Está siendo cuanto menos Negligente Así que bueno Espero que igualmente Os haya gustado el vídeo Dadle me gusta Si ha sido el caso Suscribiros al canal Si queréis estar más atentos A estos vídeos A sesiones de Pokémon Shodon A directos que haga Jugando a Pokémon Negro 2 A vídeos que haga Paseando por Pokémon Uranium A los vídeos que voy a hacer Además de que vídeos en plan random De repente me apreces a hacer Un vídeo de LOL Pues lo hago amigos Así que bueno Si queréis suscribiros al canal Estáis abiertos a ellos Hasta la próxima Y adiós No os droguéis mucho por ahí Where's my money bitch